Con el anuncio de la llegada inminente del temido fenómeno de El Niño, en un amplio sector del centro poblado del recinto Aguaclara de la parroquia Tonchihue, que sufre de constantes inundaciones en temporadas lluviosas, la preocupación aumenta por lo que pueda ocurrir con el mencionado fenómeno natural. Aunque toda una vida se han venido inundando las casas de aquí atrás, los señores de al frente también se inundan, entonces estamos con la grande preocupación en ver de que nadie nos visita, nadie dice, bueno, hoy día venimos a ayudar para que no se vean inundar, no sabemos qué vamos a hacer, de hoy en adelante que ya se nos presenta el fenómeno del Niño. Nilda Basurto reconoció que técnicos municipales han estado reiteradas veces inspeccionando el sector para analizar las alternativas de prevención. Mire, esta cantarilla han venido no sé cuántas veces a verla, sí, 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 ya esta semana venimos, el martes o el miércoles le mandamos al ingeniero, hasta el sol de hoy día nadie asomó. Indicó que en un tramo de alcantarilla que se encuentra en el sector se ubicó hace más de 15 años en la administración municipal de Dovier Aparicio. Y eso porque hicimos un paro bajándole las llantas a las volquetas que ellos andaban trabajando y no dejamos pasar a nadie mientras no nos hicieran esto, porque en realidad estábamos mal con esto llenándonos de agua. Y hasta allí ha llegado todo y durante las épocas invernales más de 12 familias son afectadas con las inundaciones en esta área. Y queremos ver si por lo menos ahora que ya viene la corriente del Niño nos mandan a poner cantarillas, algo para que no nos inundemos, porque en realidad en casa hay personas que están enfermas, no pueden caminar y uno tiene que tarde la noche socorrer a esas personas. Dijo que a su criterio son alrededor de 100 metros de tubería lo que se requiere para canalizar las aguas lluvias hacia otra alcantarilla que va directo al río. Yo pienso pedirle a las autoridades, tanto Tonchigüe como a nivel de Cantón, que se unan para que nos hagan estas obras de la alcantarilla, porque ya hasta cuándo vamos a esperar, o será que ellos piensan que hagamos un paro, cerremos los carreteros como aquellos tiempos, aunque ahora es prohibido, pero usted sabe que la unión hace la fuerza. En el recinto Aguaclara, Diana Bravo, su noticiero.